La carcasa, Ramón, la carcasa, que son los dos en punto, y anemos a ver qué pasa, es l'última de las entradas de Bosch y Cavallos y a Segorbe. Muy buena suerte a todos. Muy buena suerte a todos. Ahora lo comentaremos. De seguida, con siempre, caballistas en la plaza de Mesones, todo a punto y preparado para esta darrera entrada de las fiestas de Segorbe, fiestas de interés turístico internacional 2017. Secretamente importante, la hechida del corro, lo hemos comentado estos días. Ahora sí, este pastor de Infank e Inchgen, no en masa de velocidad. El manso va frenando una miqueta, ya se n'ha dado uno per davant, y ahí es Cavallistas ya esperando y expectant. Amore comienza a repregue, de momento, de momento, sembra que están ficando B en el grup, amb el macéis grup de todos los Cavallistas que van a pasar per davant de la tribuna, no esté situado a nosotros. Lucas, muy bien, muy bien. Muy bien, la última entrada, con la primera, ni a un poco un darrerit, pero está tancat. Está todo cerrado, todo cerrado, los toros reunidos. Ahí van a entrar ya prácticamente. A la pasta de la Cava Santa se separen ahí, faltaba un Cavallistic, a lo millón a esa banda. Pero no, muy bien, muy bien. Comienza sujetándolos. Ve, 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 ve. Ahí aterra, Spain o Tarses. Estos son los gris que corren, los que están ahí. Muy bien.